como están bienvenidos como siempre nosotros tenemos demasiadas novedades para compartir con ustedes ya estamos con todo y antes que nada por supuesto antes de iniciar con este espacio tenemos que hablar un poquito de tigo porque en tigo business respaldamos tu empresa por eso con nuestro plan de backup asegura la continuidad de tu negocio y la recuperación de tus archivos las 24 horas los 365 días del año ingresa a business.tigo.com.py para más información tigo business una solución para cada negocio ahora quiero invitarte a compartir este siguiente espacio informativo como siempre nosotros compartimos con invitados de renombre y los acompañamos en cada momento importante de su vida y en este sentido tenemos que hablar de una trayectoria bastante importante 25 años no se cumplen todos los días 25 años de carrera de trayectoria de experiencias de alegría de sudor de lágrimas de esfuerzo y un montón de cosas más pero bueno es quién soy yo para decir o comentar ya justamente le tenemos a nuestra siguiente invitada que nos va a retratar un poquitito mejor acerca de esta amplia trayectoria por sobre todas las cosas ya nos acompaña ella es una amiga de la casa ya lo consideramos aquí desde cinco días tv ella es carlina lenguaza gerente de marketing del shopping del sol 25 años en el apasionado mundo del marketing bienvenida y felicidades hola nadie cómo estás muchísimas gracias por este espacio realmente así cuando lo decís son 25 años parece ayer pero después no te pones a pensar es tanto lo que hay detrás verdad en estos 25 años de historia claro por sobre todas las cosas y nos encantaría que nos des esa pequeña historia es apasionante descubrir cómo inició todo cómo todo empezó siempre hay un antes y un después si queremos saber un poquitito de ese antes bueno realmente la la caro lenguaza hace 25 26 años atrás en realidad de profesión era profesora de danza así que imagínate el cambio total de escenario que he tenido durante 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 estos 25 años me permitido ya apagar un ratito el whatsapp sí por favor adelante en realidad una combinación es bastante importante 25 años en la escena ya del marketing pero sigue siendo un escenario por sobre todas las cosas no te alejaste del arte no para nada porque realmente como ser una una marquetera hoy día es como que vos tenés que saber armar tu una una buena coreografía y ir ayornándolo durante todos los años como para poder es bailar exactamente esa es bailar en otro escenario ahora y realmente bueno yo empiezo mi carrera de marketing justamente con la marca shopping del sol tenía 21 años en ese entonces pero empecé desde atención al cliente o sea realmente yo hice mi carrera creciendo paso a paso en toda el área de empecé en atención al cliente como zapata después fui asistente de marketing jefe de eventos y desde el año mil dos mil dos soy gerente de marketing o sea que realmente ya hace bastantes años también ahora registro importante como siempre se dice uno de abajo tiene que empezar y más todavía para poder saber cómo guiar esta súper estructura y cómo saber de la manera en que se sienten los demás colaboradores es vital haber pasado por esas diferentes transiciones totalmente de acuerdo con eso nadie yo creo que bueno sobre todo acá en esta familia tan tan linda que es la familia del shopping del sol donde prácticamente todo el equipo gerencial somos personas que hemos estado desde el inicio del shopping verdad tenemos a una gerente comercial monique patrick que está incluso desde dos años antes armando todo este mix comercial de lo que iba a ser el shopping del sol el gerente general gustavo pini también tiene 25 años y así y digamos que juntos fuimos creciendo juntos fuimos desarrollando nuestras carreras en paralelo que crecía también este gran centro comercial totalmente un aprendizaje constante también por supuesto los tropiezos pero por otra parte siempre es lindo contar esas hazañas porque de alguna u otra manera sirven para dar ejemplo a otras personas que tal vez están iniciando como vos desde hace bueno 25 años atrás y están como queriendo desistir un poquitito no realmente yo no como lo decías al principio no no voy a prometer de que todo el camino es de rosas verdad realmente hay hay momentos en el que te enfrentas a llorar porque las cosas no salen como vos esperabas de salga o como lo planificaste pero así también yo no voy a olvidar nunca lo que me dijo mi primer gesto al que me dio la oportunidad de salir de atención al cliente y entrar a al departamento de marketing es en este lugar vas a ver inmediatamente el resultado de tus acciones y eso es tan tan satisfactorio que realmente hoy 25 años después aún siento ese cosquilleo aquí en el estómago de cuando estoy a punto de lanzar una campaña va a gustar no va a gustar cómo va a reaccionar la gente me van a criticar o me van a aplaudir y y y bueno fue fue tan lindo de o sea son son diferentes momentos en el que vas pasando a lo largo compartiendo con otras personas teniendo una o sea eso algo es lo que yo realmente digo cuántas miles y miles de personas he conocido en estos 25 años y es fascinante fascinante realmente poder haber compartido con con diferentes empresarios empresarias cuando digo empresaria y tengo que diferenciar también el el sexo pienso el género que realmente en la industria de centros comerciales las mujeres somos muy poderosas realmente entonces algo de lo cual me siento muy muy orgullosa y hemos hemos transitado estos 25 años he transmitado mi carrera digamos siempre prueba y error prueba y error y error aprendiendo constantemente yo creo que eso es algo que que todas las nuevas generaciones tienen que saber o sea no es con recibirte y ahí se acaba o tener tu máster y ahí terminó todo no más aún en estos días necesitas un ayornamiento constante una una especialización constante en cada cada rubro porque todo es muy cambiante todo lo que lo que lo que era válido ayer hoy ya no lo es entonces es como que sobre todo este 2020 nadie a mí me gustaría enfocarme específicamente en este año que fue bastante desafiante porque vos por más de que hayas desarrollado todo un perfecto plan de marketing todo se fue al tacho a los diez días del mes de marzo entonces a partir de ese entonces y no creo que sé que ocurrió en diferentes en diferentes rubros es ir cambiando un un planta otro un escenario tras otro semana a semana o sea que eso estar expuesta a esa adrenalina esa a ese desafío lo que hoy lo que hoy no podemos afectar es de que la gente no tenga capacidad de reacción o sea esa esa hoy todo todo surge de manera tan rápida que rápidamente tenés que probar rápidamente tenés que equivocarte y si te equivocas rápidamente corregirlo entonces para eso también yo no quiero dejar de mencionar que necesitas rodearte de mucha gente con mucho talento este año 2020 ha sido un año de muchos desafíos de muchos temores de muchas incertidumbres y y realmente yo tengo un equipo hermoso maravilloso no puedo dejar de mencionar a a betania hermosilla a anto pechi que nosotros estando en cuarentena cerrados por primera vez después de 25 años de historia mucho 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 home office muchas reuniones por zoom que brillante brillante herramienta verdad la de zoom el equipo de tecnología carlos pedrero que es otro gerente gerente nuestro realmente hicimos muchísimas cosas muchísimas cosas desde 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 crear campaña para acompañar a nuestros clientes en ese momento y también desarrollar nuestro marketplace como lo fue como lo es el home shopping a través de la aplicación todo eso lo desarrollamos en días ese había sido que se puede había sido que podemos todos hacerlo fue maravilloso en este 2020 o sea yo lo quiero ver de lado positivo realmente claro eso es muy pero muy importante nos mostró que ante la adversidad todos podemos salir adelante es cuestión nada más de proponerse pero me gustaría consultarte lo siguiente Carolina lenguaza cometería los mismos errores y obviamente claro porque no decir siempre los aciertos si nos vamos un poquito atrás de esos casi bueno los 25 años seguirías esa misma ruta o cambiarías algo definitivamente mirar para atrás solo para tomar impulso nadie así no está permitido mirar para atrás y decir bueno capaz que si la hacía de esta manera yo creo firmemente tanto a nivel personal como profesional todo lo que me pasó en mi historia la historia de Carolina lenguaza tuvo que suceder de esa manera yo creo de que no hay que por eso repito para para atrás solo para tomar impulso así que lo que tenía que suceder sucedió y creo que gracias a eso estoy hoy donde estoy y gracias a eso podemos estar juntas hablando acá totalmente sin duda alguna todo lo que nosotros hicimos en el pasado nos define en el presente y por supuesto proyecta para lo que vamos a hacer en el futuro el día a día vamos construyendo y yo creo que este 2020 es una gran lección de vida no solamente para unos cuantos sino que para el mundo entero para darnos cuenta de que debemos siempre estar atentos y estar creativos este 2020 nos puso más que creativos así como mencionaste gracias a esto que estuvo ocurriendo pudieron hacer grandes lanzamientos que bueno siquiera estaba obviamente en los planes pero muchos años más más adelante que en este 2020 claro tal cual o sea el fiel ejemplo es dentro de mi plan de marketing estaba el lanzamiento del e-commerce planificado para el mes de octubre pero nosotros lo tuvimos que sacar entramos en cuarentena cerramos las puertas del shopping el 16 de marzo y se venía se venía un día de la madre con la probabilidad de que estemos todavía con las puertas cerradas y qué cosa que sucedió de esa manera entonces en tan solo un mes tuvimos que desarrollar nuestro marketplace y realmente fue una satisfacción tan grande hubo mucho trabajo de muchas horas todos trabajando desde casa no podernos ver cara a cara y eso yo insisto el hecho de que hayamos podido sacarlo en un mes de las cosas si se uno se propone lo puede lograr o sea el tema es hacer recuerdo una charla en vitamina de de shopping el sol una de nuestras speakers decía hacer es lo que hay que hacer y eso es lo que hicimos nosotros insisto para eso para poder lograr ese tipo de cosas así tan desafiantes y a corto plazo y rápido y que encima siga funcionando como como hoy tenemos hoy día verdad es rodearte de talentos que te acompañen en el ritmo que vos querés llevar adelante así mismo y bueno por supuesto es muy desafiante estamos ante una persona de 25 años de experiencia en este rubro tan maravilloso que bueno es ejemplo para muchas personas que recién se están iniciando y es como que les das un respiro y una emoción al mostrar esta trayectoria y todo lo que lograste en este tiempo por sobre todas las cosas y queremos saber aquí en medio de toda esta situación un plan o un proyecto ya que en el que obviamente estará trabajando Carolina Linguaza en medio de esta celebración de los 25 años personal o profesionalmente nos encantaría compartir por supuesto lo que vos desees bueno yo te cuento de que realmente para toda la audiencia prepárense para una navidad espectacular realmente una rara navidad una rara navidad por todo lo que nos toca vivir en este 2020 pero lo único que queremos es que este 2020 se vaya así que prepárense desde el shopping del sol les prometo que les vamos a sorprender con muchos premios importantísimos y bueno y toda una decoración que realmente creo que es algo que siempre diferencia dentro del mercado al shopping del sol bueno ya que están mencionando de verdad llega fin de año nosotros estamos muy acostumbrados a todo lo que ustedes tienen para darnos y yo creo que este año bueno si todos los años nos miman creo que este año va a ser el triple de verdad porque es es una cadena ustedes nos acompañan nosotros les acompañamos y vamos juntos tirando el carro para poder salir de esta situación o por lo menos ir transitando de una manera más llevadera así es realmente no ha sido fácil este 2020 creo que todos todos estamos ansiosos de que termine y no queremos decir 2021 sorpréndeme definitivamente no por favor a ver si este 2021 2021 nos trae con un trailer por lo menos mira que estoy muy de acuerdo muchas personas dijeron esa famosa frase sorpréndeme y bien que les sorprendió pero no de la manera espectacular totalmente bueno confiemos en que las cosas van a ir mejorando o por lo menos vamos a aprender a vivir con esta nueva normalidad y bueno desde el shopping del sol vamos a acompañarnos en esta navidad estamos muy felices de que la familia completa pueda retornar al shopping eso eso significa muchísimo para todo el movimiento y generar esto que hace del shopping del sol ver a que el compartir ver en los pasillos a todas las familias completas con los niños acompañándonos que pudieron salir después de siete meses recién bueno para todos ellos de verdad nos estamos preparando con una hermosa navidad para despedir a este año peculiar claro despedir y tratar con todas las atenciones y las ventajas que nos ofrece shopping con todo el protocolo porque tenemos que decir lo que la gente puede ir a comprar tranquila porque existen todos los mecanismos y también porque no utilizar la plataforma que es de lo más útil el e-commerce que bueno llegó para quedarse definitivamente y es algo que nos tranquiliza la mayoría porque podemos instintamente hacer de acuerdo a la comodidad cada uno si quiere ir a pasear se tiene la comodidad o si no directamente ya desde sus hogares y queremos ya que estamos hablando de eso quiero saber cómo está el e-commerce cómo le viste a los consumidores con esta plataforma realmente a nosotros nos sorprendió bueno te digo que nosotros lo lanzamos justo el 29 de abril días antes del día de la madre donde la gente no tenía posibilidad de ir a comprar ir al shopping a comprar entonces lo lanzamos en un momento justo verdad y realmente el comportamiento de los clientes fue bastante positivo también obviamente la plataforma sigue incluso hoy teniendo bastantes actualizaciones porque la idea es ir mejorando siempre la experiencia del usuario y lo bueno que tiene la marca del shopping del sol es que la gente escribe y protege y cuida como si fuese propio el producto entonces hemos recibido muchas sugerencias las sugerencias siempre tratamos de responderlas inmediatamente como para que pueda ser mucho más eficiente tanto nuestra toda esta omnicanalidad existente verdad detrás de esta plataforma así que la gente reaccionó de manera positiva hoy hoy la gente el comportamiento lo que hacen es revisan exploran online pero vienen y compran en la tienda física entonces se crea una experiencia física muy importante que incluso nosotros lo veníamos trabajando de años anteriores a través de la aplicación del shopping claro de hecho que sí es algo bastante interesante el movimiento y yo te puedo decir que tengo personas conocidas que obviamente utilizaron lo que es esta plataforma y salieron muy conformes en realidad por la calidad de la misma las ventajas y por supuesto porque es como que tenemos el panorama más disponible con la cantidad de productos y todos los servicios que nos ofrecen así es y bueno detrás de home shopping también hubieron muchas situaciones laborales que teníamos la parte de logística eso es algo que también quiero mencionar porque de repente nosotros lo que hicimos con la app es tratar de pensar en todo un 360 un escenario teníamos gente de atención al cliente que estaba en la casa porque no podía venir al shopping porque el shopping estaba cerrado para que lo iba a venir esas personas pasaron al departamento de e-commerce en ese momento y por otro lado el tema del delivery porque nosotros hasta hoy día la plataforma del shopping tiene delivery gratuito incluido lo hace nuestra propia remisería que también era un negocio que estaba parado en ese entonces entonces en alianza con el shopping lo que hicimos es de que esos remises con esos drivers que estaban sin trabajo en ese momento pasaron a ser parte del departamento de logística del shopping entonces el cliente recibía sí o sí en 48 horas a reventar digamos su producto cosa que que en cuanto a entrega no se estaba dando en diferentes comercios con esa velocidad digamos y incluso llegaba que llegaba un en un auto no en una moto con un driver totalmente trajeado con todos los protocolos de seguridad sanitaria y realmente creo que ese tipo de pequeñas satisfacciones son las que te dan te dan ese tipo de trabajo donde puedas proteger empleos y dar oportunidades a otros que no están generando en ese momento claro por sobre todas las cosas y bueno en este sentido en estos minutos no se cantaría bueno te tomamos como una gran referente en lo que es este ámbito siendo bueno multifacética porque así somos las mujeres multifacética siendo ejemplo para poder darle ese impulso que estarían necesitando a esas personas que tal vez están siendo carolina lenguaza bueno una carolina lenguaza del 2020 para darle más empuje y tal vez ese consejito o esa motivación que estarían necesitando para poder despegar y luego de varios años darse cuenta y ver un poquito atrás y ver las cosas buenas que uno logró así como vos bueno realmente una de las cosas más importantes es de que una marquetera en realidad tiene que ser un poco marquetera tiene que ser un poco publicista un poco de actriz un poco de bailarina un poco de directora de escena realmente es saber hacer de todo un poco de todo y sobre y lo que ya le había mencionado rodearte de gente que que comparte tu mismo entusiasmo comparta tu misma forma filosofía de trabajar eso es muy valioso después otra de las cosas que tienes que trabajar en lo que te gusta tienes que trabajar con pasión con ganas porque si no te apasiona algo si no te entusiasma algo si esa cosita como te dije cada vez que yo voy a lanzar una campaña tengo esa esa mariposita acá en el estómago de esa angustia esa ansiedad si no sentís eso cambiate de rubro porque de verdad tenés que hacer las cosas con pasión tenés que hacer las cosas que de verdad te gusten para que nunca tengas que trabajar suavias palabras y nuevamente nosotros contentos de poder compartir contigo de a través tuyo llegar a muchísimas personas en este espacio que están siendo motivadas por estas palabras una vez más muchas felicidades el mayor y el mayor de los éxitos para vos que sigan muchos años más de experiencia y que sigamos compartiendo por supuesto mucha información con respecto al shopping del sol porque hay demasiadas novedades para lo que va a ser fin de año seguramente vamos a estar en contacto nuevamente para esas novedades muchísimas gracias Nadia siempre es un placer conversar contigo a todo el equipo técnico que está detrás de esta entrevista también muchísimas gracias de verdad me emociona hablar de mi carrera y ojalá de verdad les pueda llegar un poquito aquellas personas que están empezando empezando dentro del apasionante mundo del marketing Éxitos totales y muchas felicidades Estuvimos conversando y celebrando también a su vez con Carolina Lenguaza 25 años de trayectoria, 25 años de mucha pasión, mucho amor en el marketing en lo que a ella le gusta, en lo que hace y por supuesto lo que entrega para todas las personas que están ligadas al shopping del sol por supuesto de todas las personas que trabajan ella por supuesto está vinculadísima, ella es gerente de marketing del shopping del sol 25 años no llegan, nada más así como sí pero bueno, traen muchas cosas maravillosas así que le deseamos éxitos y a vos te digo que te quedes con nosotros vamos a establecer un pequeño corte, breve 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 y ya continuamos con mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso ellos son nuestros influencers A mí Flow me solucionó la vida Sí, imagínate, con tres chicos en la casa, algo tenés que inventar El mayor está enganchadísimo con los youtubers desde la tele y los dos más peques en la sección kits desde la tablet Lo mejor es que puedo ver lo que quiera a la hora que sea Por ejemplo, cuando todos duermen, tengo la tele para mí sola y puedo ver la novela y las noticias que no vi durante el día Descubrí Flow y convertíte en influencer vos también Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes Pedilo al llamando al 0971-100000 Quédate conectado con Personal La fibra óptica más rápida ¡Gracias! 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 www.e-bank.org Nuestra app es más simple y te permite disfrutar de una mejor experiencia. Descargala ahora desde Google Play o App Store. Sudameris. Todo un banco.